Seguimos en Interbarrio recuperando más historias de aquí de La Barriada y hoy tenemos con nosotros a Carmen Luis. Muy buenas Carmen. Hola. Bueno, vamos a empezar contando dónde vio usted antes de venir aquí a La Barriada. Pues mira, ¿tú cómo te llamas? Yo soy David. 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 Pues mira, David, yo vivía en el camino vio de Churriana, allá por la Azucarera, en una chabora y éramos nueve hermanos. En el 75, la gente a Costa mandó a Sábado todas las chaburas. Entonces lo tenían que adjudicar aquí, en algún sitio. Y aquí vivo desde entonces. Ya se me han muerto algunos, éramos nueve y vivimos seis hermanos. Mi padre y mi madre fallecieron, mi hija. Y a toda la familia le dieron casa aquí en esta zona. Sí, nos dieron. Nos dimos una pequeña entrada que no teníamos porque éramos del campo. Y aquí vivimos. Que la verdad que estoy bien, pero los gastos que conlleva, pues no nos alcanza porque venir de una chabola, depender del campo, mecerte en una vivienda, vaga luz, agua, comunidad. Y los gastos que conlleva, pues tuvimos que pedirnos una vez en otro vaso de vivir. Porque la luz no perdona, el agua tampoco. Y la comunidad aún tengo. Pero vamos, bien. Conocí a Maricarme aquí, los talleres, y ellos me han ayudado todos los campos de ellos. Y adquisivos. Ustedes cuando estaban en Churriana vivían del campo. Yo vivía en el campo, en una chabola. No, pero digo, ¿a qué se dedicaban? ¿Vivían de cultivar? ¿En qué trabajaban? En el campo, en el campo, cogiendo patatas, o limpiando cazas. Que yo me acuerdo, donde yo estaba soltera, ya ves. Y tengo 73 años. Luego me cacé, ¿eh? Hizo mi pareja una chabola. Que por eso, mis padres, mis hermanos, mis hermanos y los que ya estábamos independientes, pues vivimos cada uno en un piso, ¿vamos? Pues usted tenía ya cuatro hijos cuando se vinieron aquí a La Palma. Sí, tenía los cuatro. Carmen, Antonio, Carlos y Lucía. Que Lucía es la que se me ha muerto. ¿Y qué edad tenían cuando vinieron aquí a la barriada? ¿Qué edad tenían los niños? Ah, los niños. Pues el Toni tenía... No, me parece que estos dos chicos nacieron aquí en La Palma. El Toni tenía tres años y mi Carmen, que empezaron a ir a Gardez Moos, al colegio, los dos grandes. Pues yo no me acuerdo de los dos chicos nacieron acá. Tuvieron que nacer aquí, porque Carlos nació en el 79, y Lucía en el 81. Claro, y nos vinimos aquí a La Palma en el 75. Los dos chicos, los dos... Más pequeños. Sí, nacieron aquí en La Palma. Y bueno, ¿y cómo era la barriada para los niños? Estoy perdiendo memoria, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo era la barriada para los niños? Cuando ellos vinieron aquí, ¿cómo...? Pues ya ves, los dos grandes, o... Tornuevos, porque allí no había agua, no había bate, como... La palabra zafal no es. ¿Cómo se llama...? Sí que... A lo que Dios quisiera. Por eso cuando salen tantos reportajes y tantas cosas digo, pero si esto lo he vivido yo, hombre, siempre... Me gusta que las personas estemos en condiciones, ¿verdad? Pero... Fue el tiempo no muy bueno. Yo había almohada, muy... En fin, una vida... Bueno, ya ves, éramos 11 y mi padre era del campo. Y bueno, cuando vinieron aquí, ¿cómo era la zona? ¿Había sitios para que jugaran los niños? ¿Cómo era la barriada? Sí, pero hoy... Oye, antes no había... Porque no había... Yo vivo ahí en Guadalajara, en frente del relo, que esta carretera no hace mucho que le han hecho. Pero antes era un caminito de barro y... Lo que era, la palma. Y las plazas para que los niños jugaran, las están arreglando ahora. Los parques que hay hoy, ¿verdad? Los niños iban al colegio. Eh... Mi Carmen y el Tony, los dos, iban aquí al Garden Moon. Y ya con tres añitos el Tony entró. Sí. ¿Y dónde jugaban sus hijos? Casi siempre en la casa. Porque... Allí... A lo primero... No conocíamos a nadie. Excepto algunas personas de... De lo que era... Porque el Camino Viejo era un... Un camino que iba a parar a... A la Canción de la Cádiz. A su carrera. Y no había mucho donde jugar. Y una vez aquí en la barriada, ¿dónde podían jugar? Porque yo sepa cuando iban al colegio. Después no... Poca cosa había. En el 75 no había muchos parques. Que... Ni había... Corumpio, ni... ¿Cómo eran las calles? En el 75. En las calles pude... De barro. Pero luego, como digo, las han ido apañando. A... La palma... A mejorar. Un montón. Y su relación con los vecinos, ¿cómo eran? O eran buenas, porque precisamente aquí en el bloque 6, donde yo vivo, en el sector... Tener vuestra casa. Y... Eran casi... Casi todos de la misma... Del mismo barrio. Que venían de la misma zona de allí de... Venían de la misma zona. O sea, que ya la gente creo que usted se relacionaba, ¿no? Los conocía. Sí. ¿Y cómo era la vida con ellos? ¿Hacían vida aquí en el barrio, en la calle? Yo creo que cada uno íbamos a lo nuestro, porque... Aquellos... Llegar a nuestra bola... En agua, sin luz, meterte en una casa en condiciones... Pues parece que te faltaba tiempo para... Para disfrutar de lo que tienes. ¿No? ¿Y cómo era el tema del empleo? Porque ustedes allí se podían vivir en el campo, o... Vivían de trabajar en el campo... El padre de mi... De mi niño... Trababa en la construcción de Peón de Arroñi. Que es lo que había en aquello... En aquello instante. Mi padre ya se jubiló y de madre, con tanto oído como tenía, como... Pero bueno, que también salía al campo. Aquí en La Palma no había mucho trabajo. Si no fuera a ir a trabajar las cazas al centro... Con su empleo, para los que no tenemos estudios, poco había. ¿Y usted qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Pues yo a la caza... Tenía cuatro hijos ya... Y... También he ido a trabajar. A las cazas. A limpiar. A limpiar. Porque lo que pagaban en la construcción, no llegaba... Para cubrir... Como he dicho, que vivir en una sala... No es que vivir en una vivienda. Mejora... De bienestar. Pero el tema del pago... Como que no... No te llegaba. Y en la chavola, pues vivía con... Con lo que a lo mejor cogía en el campo... Con... Con menos que... Que ahora. Por el tema de los pagos... Que hay pendientes por... Por los recibos que vienen. Sí. Y bueno, y aquí en la barriada... ¿Cómo era? ¿Había servicios? ¿Dónde ir a comprar? ¿Dónde ir a...? ¿Cómo era la vida de barrio? Cuando usted llegó. La vida de barrio... Había tiendas pequeñas... El Carrefour no estaba. Ni estaba... Ni estaba... ¿A dónde iba yo a comprar? Ah... A... A... A la Carrefour de Cádiz. Cádiz... Bueno... No... Es que ya vivíamos aquí. Eh... En... En la barriada había alguna tienda pequeña... Que a lo mejor iba a comprar... Y compraba algo... Y nos decía... A lo mejor dejaba de ver. Y la próxima vez... Pagaba lo que ya había traído. Y siempre estaba en trampa... Pero donde... Con... Establecimiento donde comprar... Había muy poco. Ahora ya... En todos los lados. ¿Y cómo fueron los cambios luego en la barriada? ¿Qué es lo que más le llamó la atención luego? ¿Y lo que ha cambiado en la barriada? Pues... Me ha cambiado... El... El espacio que hay... Eh... Eh... La iglesia que... Que antes había una pequeña... Había una en la Casa Mata... Y... Y... Los establecimientos... Los establecimientos... Donde... Que puedes ir... Aunque no... Cumple muchas cosas... Pero por lo menos... Te distrae... Eh... Y... Eh... ¿Cómo... Cómo se distraía aquí la... La gente... La barriada? ¿Qué hacían? El tiempo de ocio... Eh... ¿Cómo lo... Cómo lo... Cómo lo empleaban? ¿Qué hacían? El tiempo de ocio... Pues pasear... ¿Y por dónde paseaban? Por la calle... Durante el día... Yo no recuerdo si había luz por la noche o no... A menos había... Pero ocio había muy poco... Esto lo conocí yo ya mucho después... Usted está ahora viniendo a los talleres de... De la Asociación Vive... Sí... ¿Y cómo ha sido entrar ahora a trabajar con estos... Con estos talleres? Estupendo... Porque... Eh... Eh... Mira... Eh... El iniciar... El vinillo... Y eso lo agradezco... Aunque haya tenido problemas... Que me estropeó... Como lo que era el valle... Y me decían... Ve a Calista que te ayuda... Y... Porque el trabajo es normal que me protestara... Pero como no tenía medio... Pues vine a Calista y conocí a Maricarne... Me ayudaron un montón... Y las mujeres de la calidad también... Me van a ayudar... Y yo tenía los niños... Eh... En el... Ah... Claro... Los dos chicos... Los metí en el cuello de Eucema... Estaba por confesión... Que ya fallecía... Ellos me dían a la casa... Y le dían la necesidad... Y me ayudaba... Pero que esto era porque conocí a Maricarne... Y ya me integré... Y... Pues ya llevo... Mi niña... Concepción... En el 2009... Mi niña venía aquí... Tenía 27 años... Venía aquí a los talleres... O... Me dijo Miriam... Que... Es que Miriam estaba embarazada... Y subí a la pequeña... Y cuando quiero saber los años que han pasado... Pues le pregunto a ella... Porque me dice... Carmen... Mmm... 12 años... 2009... A la fecha que estamos... Pues van 12 años... Mmm... Por lo menos 15 años... Hace que yo... Vengo aquí... Mmm... Pero después... Me han pasado a hacer 10 de cosas también... Y... Me pusieron... Un marcapazo... Y ya no puedo... Ya no puedo hacer las cosas que hacía... Como... A lo mejor... Hacer alguna actividad... Perdón... Que... Voy... Vendo... Y me... Me traigo... Ahora ya... Prácticamente... Estoy... Hola... Cuando mi nieta me quiere traer los niños... Porque uno está por ahí... Y la oso ya vive en otro lado... Y el otro parece que no tiene... Mucho tiempo... Mmm... Pero bueno... Ya estoy acostumbrada... Y vengo aquí... Pido ayuda... Y aquí... Bueno... Y la... Que... Que mensaje... Le daría usted a los jóvenes de la barriada... Que mensaje les gustaría dejarles... Los jóvenes... En general... Que se ocupen de sus padres... Que hay muchas personas solas... Que nos ayudan... Y... Que... 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 Estén... Que... Que la vida sigue... Y se planteen en un futuro... Pero... El tiempo... No hace lo que pasa... Y es que no hay trabajo... O... Los jóvenes... Dejan los estudios muy pronto... Y lo mínimo... Te piden... El abogado... Cuando... Me van a dar algún colegio... Sí... Algún trabajo... Y... Y... Le pediría que... Que... Que no se embarque... En la droga... Que cogan un buen camino... Y que se hagan personas... Aunque personas somos todos... Y que no les echen la culpa... Como ha escuchado... Pepita... A los padres... Porque los padres... Que sabemos... Cuando los hijos... Salen a la calle... Sobre todo... Cuando se hacen grandes... Tú puedes estar muy pendiente... De... Tu hijo... Que... Que no le freben... Ni el aire... Pero cuando ya se van haciendo grandes... Los padres... Sí... Podemos aconsejar... Pero cuantos padres... Cuantos hijos hay... Que tienen... Tanto dinero... Y le salen... Como le salen... No quiere decir... Que los pobres... Seamos menos... Los pobres... Somos... Igual... Porque la diferencia... Es... Lo metálico... Pero que yo le dije... A los jóvenes... Que... Que... Que luchen... Que luchen... Que la vida... Es muy bonita... Y que no abandonen... A sus padres... Otro día... Vi un programa... En el Canal Club... En Granada... Que ponían... Un bestrello... Nos tesoros... Otras personas... Ayudaban... A los... Pero eso... En Granada... No es aquí... Porque es en Granada... Y aquí no... A ver... Sabe lo que... Yo te digo... Claro... Sí... Y bueno... Ya... También... Pasando un poco... Eso... Porque decíamos... De... Cosas que debería haber en el barrio... Que... Que le gustaría usted... Que viene en el barrio... Para el futuro... Pues me gustaría... Que hubiera... Algunos más... De esos aparatos... Para hacer gimnasio... Porque yo vivo aquí... En Guadalé... Ahí no hay nada... Guadalé... Es... Justo la calle... De donde está... El cerro... Hay un... Parquecillo... Pequeño... Para jugar a un niño... Escaderas por todos lados... Que ya nos cuesta subir... Y yo tengo que caminar... Porque no me puedo acelerar... Por... Eres más capaz... Algunos... Y que haya más limpieza... Y que... Que ponga más banco... Porque los... Los mayores... Tenemos que andar un poquito... Y sentarnos... Sí... Muy bien... Bueno... Pues muchas gracias... Carmen... Por habernos acercado... Tu historia... Y por habernos contado... Todas esas vivencias... Que... Que has tenido... A lo largo de estos años... Me he puesto muy pesada... No, no, no... En absoluto... He dicho la pura verdad... Muy bien... Bueno... Yo lo he regalado todo... Yo... Muy bien... Vale... Gracias por ver el video Gracias por ver el video